Estamos cumpliendo toda la realización jurídica y legal para que el nuevo centro estatal de las adicciones que trae el nombre de este lugar se empiece a funcionar, a más tardar en un mes. ¿Cuánto de aquí estará? Como dijimos anteriormente, va a ser gratuito. ¿El gasto de operación? Estamos haciendo todas las que, complementando la información jurídica, legal y económica. No nos va a costar tanto, ya están las instalaciones, lo vamos a adecuar nada más para en una primera etapa recibir a 40 jóvenes. Pero con instrucción de la gobernadora ya se ha facilitado el tener acceso a recursos para ampliarlo. En muy poco tiempo van a ver ustedes que vamos a duplicar el aforo de este lugar. ¿Y el centro estatal para cuándo? ¿Con el centro estatal de las adicciones? ¿Cómo es? ¿Para cuándo estará ya más o menos operando? Este va a ser el centro estatal contra las adicciones. Aquí va a ser, es el arranque en nuestro municipio. Y próximamente los invitaremos a que nos ocupe haya en la Tijuana, a toda la zona metropolitana donde va a estar otro. Otro en Ensenada y otro en San Quintín. ¿Cuánto ha consumido alguna vez en la vida? ¿Cuánto en el último año? ¿Y cuánto en el último mes? En toda la vida, los de 12 a 17 años han consumido del 6, aumentó al 12%. El consumo del último año se triplicó, como lo le comenta el secretario, del 2% al 6%. Y en el último mes, que es lo que más importa, que son las adicciones como tal, estamos en menos de 1%. Cuando antes, en el menores de edad, estaban a 0.2%. Es exponencial lo que se está aumentando. Hay que recordar que no todos los pacientes son candidatos para ingresarse a un centro de rehabilitación. Porque las fases de las adicciones van desde el conocimiento, después experimentación y después la adicción. Gracias. 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 Gracias.